Vídeo con 3 noticias del Barcelona. Empezamos por unas declaraciones que no han gustado en Can Barça. La noticia en lo que va de verano de fichajes la protagoniza Robert Lewandowski. El polaco puso fin a un periplo inolvidable en el Bayern de Múnich para llegar a un Barcelona que ya tiene en su plantilla a uno de los mejores 9 de la última década. El traspaso le costará al club azulgrana con baile de cifras incluido unos 50 millones de euros. Eso no pensaba Gonzalo Higuaín que cree que el traspaso fue a coste cero. Perdonan la ignorancia, ¿fue gratis no? ¿50 millones de euros? Uff, seguramente será un gran fichaje si el Barça desembolsó esa plata, dijo el argentino en Cataluña Radio. Las declaraciones no tardaron en hacerse virales y las redes empezaron a debatir si sus palabras eran irónicas o es que directamente no era consciente de la cantidad. Robert ganó la Champions hace dos años, tiene un gran nivel, es de los mejores delanteros del mundo en los últimos 10 años. En el fútbol de hoy parece nada, pero cuando yo fui al Madrid en 2006, tenía que ser un supercrack por esta plata. Ahora, con la inflación, la entrada de los árabes es distinto, pero también tiene que ser un crack para fichar por esa plata a un jugador de 34 años, continuó. Quiso hacer hincapié en que la edad es solo un número y que eso no influye en el rendimiento de un futbolista. En el fútbol no hay edad, mira a Benzema, Robert es un animal físicamente, es un gran fichaje, Lewandowski es un jugador también asociativo, en el Bayern lo hizo, aunque quizá es más killer, va a encajar a la perfección. Por último, sobre la posibilidad de que Messi llegue al Inter Miami, equipo en el que milita el Pipita, enfrió la ilusión de la afición de Florida. No tuvimos un contacto sobre esto, pero si viene, será una revolución enorme en la liga. Por tanto, esto es lo que dice Gonzalo Higuaín, broma o no, así lo soltó otro de los que habló del fichaje de Lewandowski por el Barcelona, fue el capitán del FC Barcelona, Sergio Busquets, junto con uno de los nuevos fichajes de esta temporada. El Barcelona comenzará su torrente de amistosos este martes ante el Inter Miami, el primero de los cuatro que disputará en suelo norteamericano. Con motivo del duelo ante los de Florida, Sergio Busquets, uno de los capitanes, y Andreas Christensen, que aterrizó este verano en el cuadro sulgrana, atendieron a los medios. Ambos reconocieron estar ilusionados por el fichaje de Lewandowski. Han llegado muchos jugadores, estamos muy contentos de que vengan jugadores de talla mundial. Mejoran la plantilla que teníamos, que ya se hizo un esfuerzo del año pasado. El fútbol son goles y esperamos que las cosas vayan de la mejor manera posible. Lo que todos queremos es competir y ganar títulos, dijo Buzzi. El centrocampista contó cómo fue su primer contacto con Lewandowski. Por la mañana he podido hablar con él por primera vez porque anoche tuvimos un acto. Viene con mucha ilusión y mucho trabajo. Intentaremos ayudarlo, que demuestre lo que ha demostrado en estos años. Sobre su posible relevo en el campo, Busquets expresó. Al final somos un equipo y es normal. Eso lo debe encontrar el míster. Tener un poco de variedad y la competencia será buena. La rueda de prensa se celebró de manera conjunta y las preguntas se fueron intercalando. En el primer caso de Kristen Senil, Centra reconoció que los compañeros me dicen lo que tengo que hacer para hacerlo de la mejor manera. Y cree que el partido ante el Inter Miami será el siguiente paso para tener más relación con el equipo. Todo el equipo me ha hecho sentir muy cómodo. Ha sido una semana positiva, aunque me estoy adaptando. Prosiguió el danés. Busquets acaba contrato en 2023 y se especula con que podría seguir su carrera en la Major League Soccer. Todo el mundo sabe que es mi último año de contrato, pero a final de temporada se verá, dijo. La mayor parte del equipo ya conoce los conceptos de Xavi. Los jugadores nuevos tienen que empezar a captarlos. Sabemos que hemos hecho cosas bien y otras mal, pero en el fútbol entran otros factores. Continuó el centrocampista. También dio su opinión Kristen Senil acerca del fichaje estrella del Barça este verano. Lewandowski aporta muy buenas cualidades y nos da una energía extra para tener un alto rendimiento futbolístico. Una rebaja salarial. Estamos a disposición del club siempre, pero de momento el tema no está sobre la mesa. Tenemos buena comunicación con Laporta, admitió Busquets. Y ya para acabar, vamos a ver cómo se complica el fichaje de Jules Gondé por el club culé. De acuerdo con lo que publica Relevo, el Chelsea ha pasado a la acción para llevarse el gato al agua con lo que fuera futbolista del Girondines del Budeos. Todo ello, por supuesto, con la ambiciosa misión de certificar su desembarco en Stafford Ridge y el citado medio valora los detalles de la oferta. Los Blues han trasladado una propuesta que se dispara hasta los 55 millones de euros, incluyendo incentivos. Será suficiente para satisfacer las pretensiones del seis veces ganador del Europa League. Mientras tanto, el FC Barcelona se verá en la necesidad de diseñar su ofensiva para no perder la puja por Gondé. El Chelsea se mantiene en contacto con el Sevilla para culminar con éxito la operación por el Galo, un hombre que ha cautivado a Xavi Hernández para su elenco de la ciudad condal. De este modo, el Barça deberá dar un paso al frente con la finalidad de decantar la balanza de forma favorable a sus intereses por Gondé.